Un hombre es el que manda a la casa. ¿Cómo que los hombres van a mandar a la casa? ¿Y dónde están las mujeres? A ver. ¿En dónde están las mujeres? Ya, entonces quiero que las mujeres vengan a ver aquí. ¿Qué pasa en la casa? ¿Las mujeres o los hombres? A ver. ¿En dónde están las mujeres? Ya. ¿En dónde están los hombres? No, pero ahorita como que mandan las mujeres. Ya, ahorita voy a... Ya, espera, espera, espera. Ya, de una, espérate. Ya, 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 espérate. Ahí viene. Ya, de una, de una. ¡Baila que está más está buena! Mira cómo lo baila en tú. Baila que está más está buena. Mira cómo lo baila en tú. Todo el pueblo está bailando y yo con mi primo estamos tomando. Todo el pueblo está disfrutando y carcinche lo está meneando. Y métele, 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 yey. Métele, métele, métele el pasito. Métele, 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 yey. Métele, métele, métele el pasito. Métele, 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 métele el pasito. Métele, métele, métele el pasito. Métele, 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 yey. Métele, 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 métele el pasito. Métele, 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 métele el pasito. Métele, métele, métele el pasito. Mátala, 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 mátala el pasito Mátala, 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 mátala el pasito ¿Dónde están las mujeres? Pero yo quiero, yo antes no escuché las mujeres Pues entonces, pero digo, a ver ¿Dónde están las mujeres solteras? No importa que no estén solteras, no importa que no estén solteras Pero ¿Dónde están las mujeres? A ver, ¿en dónde están los hombres? Están en empate, están en empate, están en empate A ver, ¿quieren escuchar la música que dice? A ver, vamos a meterle, vamos a meterle A ver A ver, vamos a meterle, vamos a meterle Esta bomba está bien sabroso Cuando te lo bailes mañana Esta bomba está fuegaoso La plena que está bien bacana Para que lo mue' RICO José Lito handikook Libar doyé ¿Cómo lo dice? Ja! 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 Para nacer va en la huachaca Que voy a bailar hasta mañana Para nacer va en la huachaca Te voy a bailar con osita ¿Cómo suena? ¡Bomba! Esta bomba está bien sabroso Para que lo bailes mañana Esta bomba está pegadoso La plena que está bien bacana Para que lo bailo, bailo, bailo Diche Tome tu bicho ¡Báilalo! Para sírvame la huachaca Te voy a bailar hasta mañana Para sírvame la huachaca Que voy a bailar con osita Tierrequite, tierrequite, tierrequite Tierrequite, 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 tierrequite Esta bomba está bien sabroso Para que lo baila mañana Esta bomba está muy gajoso La plena que está bien bacana Para que lo más bailamos, 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 bailamos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Seguimos, paramos! No escuché nada, no escuché nada. A ver, ¿cómo dice otra vez? ¡Seguimos, paramos! ¡Seguimos! A ver, pero antes, ¿quién no escuchás? A ver. ¿Quién manda a la casa? ¿Cómo dice? ¿Quién manda a la casa? ¿Las mujeres o los hombres? A ver, a ver. Por acá escuché que dicen los hombres. Pero vamos a ver, yo digo que manda a las mujeres. A ver, a ver. ¿Quién manda a la casa? ¿Las mujeres o los hombres? ¡Una bulla a las mujeres! Espera, espera, espera. ¡Una bulla a las mujeres! ¡Una bulla a los hombres! Como dicen, ¿an 3, 2, 3? Como dicen, dice están empate en la plena, están empate. Los que mandan los dos, pero ahorita vamos a meter un bloque. Dice, Y tuqui tu, tuqui tu, tuqui tu, tuqui tu, tuqui. ¿Ha escuchado esa música? ¿Quién ha escuchado esa música? A ver. A de la mañana, de escuchar. ¿Quién la escucha Sule la escucha Sule la escucha Sule. A ver. En el pasado se ponieron a bailar Ella meñaba su cintura para ir a caer Con su pasita Mira como baila, mira como goza Ella quiere guanchaca, ya no quiere gaseosa Ella sabe que la vida es fuerte y por eso que goza Toco un poco te voy a ir a meter Pasita Toco un poco te voy a ir a meter Me llamaron una fiesta para que fuera a cantar Y ahora en el pasado se ponieron a bailar Ella meñaba su cintura para ir a caer Con su pasita Y ahora en el pasado se ponieron a bailar Y ahora en el pasado se ponieron a bailar Mira como goza Ella quiere guanchaca, ya no quiere gaseosa Ella sabe que la vida es fuerte y por eso que goza Toco un poco te voy a ir a ir a meter Pasita Pasita Toco un poco te voy a ir a meter Toco un poco te voy a ir a meter Toco un poco te voy a ir a meter Contigo Te vas a salir Contigo Te vas a salir Te vas a ir Hermancito Contigo 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 Acabó